Escuchas el Bucero Edition, volumen 1, gracias al patrocinio de la Ruta 190 En la producción y mezclas como a ti te gusta, escuchas a DJ Lex ID Frequency Music Producciones ¿Qué haces? Que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué haces si solo como amigos andamos en el brazo ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que vayamos toda la noche conmigo Que quieras abrazarte y el pelo acariciarte Dime qué haces si eres tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy un alubano, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carines y a mandarte los huesos Yo no soy un alubano, yo no voy a robartelo Yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Y yo no soy un alubano, nada más préstamelo un ratito Que me compre un vestido y que vayamos toda la noche conmigo Que quieras abrazarte y el pelo acariciarte Dime qué haces si eres tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy un alubano, yo no soy un alubano, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carines y a mandarte los huesos Yo no soy un alubano, yo no voy a comérmelo Yo no soy un alubano, yo no voy a robartelo Yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Frecuencia Music Producciones Que sabor El novio que yo tengo cuando me da besitos me pide que le pegue Un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito Un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito Se la pasa pidiendo, pidiendo vecinito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito, el chuponcito, un rico chuponcito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito, más alas y más riquito Las mezclas DJ Lex ID, El Salvador Como si fuera poco Todos mis amiguitos Cuando me ven me piden Un rico chuponcito, un rico chuponcito Un rico chuponcito Cuando me ven me piden todos mis amiguitos No sé por qué la gente Me pide el chuponcito Tal vez porque lo siente Muy rico sabrosito Un rico chuponcito, un rico chuponcito Ya me pide la gente un rico chuponcito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abajo y más riquito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abajo y más riquito El chuponcito, el chuponcito No vuelvas más No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu caso Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más Mentirosa 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 Que destrozaste el corazón con tus mentiras Y esto es... ¡Tabajo! A mis brazos En días cuando me decías que yo era solo para ti En días cuando me decías que sin mi amor no eras feliz En días de mí te creías y te burlabas de mi gran amor En días yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo DJ Lex ID Ya lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Por favor Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Pero te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero tú a ti Así fue Así fue Así fue Frequency Music Producciones No sé que tienen tus ojitos Que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mi sentimiento Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mi sentimiento No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé Que tiene tu boquita Que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mi bien Tengo que reconocer Soy como un niño Las mezclas DJ Lex ID El Salvador No sé que tienen tus ojitos Que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me mira muy poquito Cuando me mira muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mi sentimiento Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mi sentimiento No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Que tiene tu boquita Que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mi bien Tengo que reconocer Soy como un niño Baila mi cumbia Zafraza Búscanos en las redes sociales Como Frequency Music Producciones Escuchas el Bucero Edition Volumen 1 Gracias al patrocinio De la Ruta 190 DJ Lex ID ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música 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 La potencia auditiva en las mezclas Música Otra vez, tú me preparas por ver Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus senos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Mixes, remixes y mucho más En Frequency Music Producciones DJ Lex ID La Potencia Auditiva Pilar no tiene bicicleta Pero tiene un buen par de teclas Que no lo preseñen, que no lo preseñen Pilar sueña que se bajas Pero nunca llegará a la tarde Son pequeñas, son pequeñas Y si Pilar las muestra Que se las muestre A la sonora dinamita Música Pilar busca mi cariño Pero no se lo voy a dar Porque tiene un niño Porque tiene un niño Pilar busca tu cariño Pero no se lo vas a dar Porque tiene un niño Porque tiene un niño Música Pilar no tiene bicicleta Pero tiene un buen par de teclas Que no lo preseñen, que no lo preseñen Pilar sueña que se bajas Pero nunca llegará a la tarde Son pequeñas, son pequeñas Música 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 Oye como va Mi ritmo Mi ritmo Bueno pa' gozar Música Música Oye como va Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Música 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 Oye como va Mi ritmo Mi ritmo Bueno pa' gozar Música Música Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Música Música Aquí te traigo esta cumbia Pa' que te ponga a gozar Es una de mis propuestas Todos la quieren bailar Un toquecito de rumba Azúcar, ron y bombón Me di sabor a mi cumbia D-Day Legs ID Oye como va Mi ritmo Mi ritmo Bueno pa' gozar Música Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Música 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 En la producción Y mezclas Como a ti te gusta Escuchas a DJ Legs ID Música Ay doctor por favor Aliviéame este dolor Mira que me duele aquí Profundo en mi corazón Un momentico señora Venga calma Indígame ahora Cuénteme todas sus penas Y la puro sin demorar Música Tenía a mi maridito Que era guapo Y muy bonito Y un día fue me fue con otra Que de sola Minitito Música Música Su problema es deficiencia De cariño y de ternura Yo tengo la medicina Que en un momento la cura Música Música Cinco cápsulas de diversión Ay que rico De alegría Y un caráver de amorización De noche y día Cinco cápsulas de diversión Ay papito De alegría Y un caráver de amorización De noche y día Música Música Frequency Music Producciones Escuchas El Bucero Edition Volumen 1 Gracias al patrocinio De la Ruta 190 DJ Lex ID El Salvador Música